Los sueños es lo más real de este mundo, nada más hace falta creer en ellos, crear una ilusión, ponerte un segundo a escuchar a tu corazón y seguirlo, porque esos son los sueños, realmente creer en ti mismo y creer en lo que te dice tu corazón, así que nada más tienes que seguir tu camino y ser muy feliz y tratar de encontrar esa luz que es lo que estás buscando.